Bien, a un nivel físico muy bueno, en mi cabeza muy bueno, mi cuerpo está listo y creo como toda la plantilla a este momento que es muy crucial, muy importante para nosotros. Clásico para mí es el mejor partido del mundo, no solo para mí, creo, para todos, porque hay historia en estos dos equipos y siempre es un partido muy importante. Para mí siempre fue un sueño de poder jugar este partido, porque me recuerdo desde pequeño, los clásicos siempre fue partido que todo el mundo mira a la televisión y hoy tengo la suerte de poder jugar. Y como tú lo has dicho antes, es que hay mucha presión fuera, imagínate, dentro del campo, pero disfrutamos cada partido contra Barcelona. Lo que podemos nosotros hacer en el campo, en nuestro juego, y no mirar a ellos, ¿sabes? Es cuando hacemos la presión, hacemos toda la presión y cuando tenemos el balón, hacer una gran posesión, porque a ellos no les gusta correr detrás del balón. Creo que todo está metiendo en el mismo barco, se ve el entrenamiento y cuando tu equipo, el entrenamiento está bien, seguro que luego vienen los partidos y todo el mundo está. Digo, lo que empieza el partido, lo que entra, ¿sabes? Siempre dan el máximo y es verdad que antes tenía mucha gente que se lesiona, entonces eso no nos ayuda mucho, pero al final digo que ahora vienen los partidos muy importantes para nosotros y estamos bien y se ve en el campo. Yo cada año empiezo de cero y quiero hacer más del anterior, ¿sabes? Entonces, lo sé que ahora tenía buena racha de goles y si puedo continuar así con el trabajo para ayudar a mi equipo siempre a coger puntos y a ganar partidos, le voy a hacer, pero como he dicho siempre, lo importante es ganar partidos. Siempre es un orgullo de poder vestir esta camiseta, porque para mí, lo repito y siempre lo digo, que Madrid es el mejor club del mundo, entonces cada entrenamiento, cada partido disfruto mucho, cada día aquí, porque yo creo que es importante para mí. Y siempre fue un sueño de jugar por Madrid y ahora que estoy aquí, que estoy bien, entonces disfruto cada día. Difícil como siempre, porque como digo, siempre cada año los adversarios son más difíciles, nos miren mucho y luego en el campo a veces se ve que es complicado, pero la temporada está bien por el momento. Tenemos en nuestra cabeza la Liga, la Champions League y creo que ahora falta poco y creo que los partidos muy importantes vienen por ahora. Yo creo que esta Liga se va a ganar hasta el final, porque es muy difícil, pero como he dicho, nosotros tenemos que entrar en el campo, cada partido es como si fuera una final para nosotros. Zizou es una leyenda, como futbolista y ahora como entrenador. Yo creo que a Zizou nos metemos mucho confianza, nos da confianza, nos da tranquilidad y juego, porque es un entrenador que gusta tener el balón, la posición y el movimiento y los goles, entonces estamos bien con él.